¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembed y volvemos con otra review genial, ¿vale? Genial, simplemente este jugador es genial. Bueno, él es noruego, juega en el Real Madrid y se llama Martín Odegaard. ¡Suscríbete al canal! Escasa velocidad, ¿vale? Escasa, digo entre comillas, porque es un MCO y tampoco necesita una velocidad brutal, ¿vale? Tampoco necesita 90 de ritmo para jugar en esa posición. Es un jugador, ya digo, muy ágil, con bastante pase, con muchísimo pase, mejor dicho. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? 83 de media, noruego, jugador del Real Madrid, 78 en ritmo, 75 en tiro, 84 en pase, 84 en regate, 58 en defensa. Y flojea un poquito más, pero es MCO. Y 63 de físico, que a ver, no está mal, ¿vale? Hay cosas peores. Así es que, bueno, aquí tenemos este jugador, no tiene mucha envergadura, 1,78, algo normalito, ¿vale? Y, bueno, decir que es un jugador zurdo, importante, tiene 5 estrellas en filigranas y tan solo 2 estrellas con la pierna mala, ¿vale? Los jugadores zurdos normalmente suelen tener muy buen tiro con la izquierda, pero suelen tener pocas estrellas con la pierna mala, ¿vale? Así es que vamos a puntualizar eso, porque al ser zurdo, su pierna mala, bueno, pues suele flojear bastante. Bueno, pero ya estáis viendo, ¿no? Yo lo fiché por 4.400 monedas, como podéis ver ahí. Este jugador es muy barato, muy, muy, muy barato, porque seguro que incluso ha bajado su precio. O quizás, igual por los SBCs, quizás ande subiendo y bajando de precio, ¿vale? Dependiendo de si se necesita media, bastante media, porque ya veis que 83 de media, pues es bastante, es considerable. Ya he visto que he jugado más de 100 partidos con él, he marcado 74 goles y he dado 78 asistencias con él. Bueno, yo creo que son unos números bastante, bastante buenos, ¿no? Para este jugador. Bueno, vamos a ir con esos detalles del jugador, ¿vale? Bueno, vemos que yo le he puesto Artista, vamos a ver esa carta de química que le he puesto, ¿vale? Artista, que le potencia el pase y el regate. Nada de velocidad, ya digo, porque aunque pese a que no tenga una velocidad descomunal, tampoco le va a hacer falta, ¿vale? Tiene que dirigir el juego, no hace falta que corra. Es para aquellos jugadores que utilizáis, o utilizamos mejor dicho, una formación con MCO, ¿vale? Con un MCO, ¿vale? Este jugador siempre va a estar andando por la zona y se va a mover muy bien, ¿vale? Por eso digo, no necesita mucha velocidad. Si tenemos un MCO con mucha velocidad, lo que puede pasar es que al tener tanta velocidad, lo utilicemos y lo saquemos de su sitio, ¿vale? Y su sitio tiene que ser, ¡pum! En el centro del ataque, ¿vale? Para ayudarnos después, en cuanto robemos el balón, saber que hay un tío ahí preparado siempre, ¿vale? Para pasarle el balón y que además luego él lo va a devolver con mucha clase, con mucho estilo, porque tiene 84, ¿no? Además se lo potenciamos y le ponemos que tenga 10 más en pase, o sea, 94. Y el regate, ¿el regate por qué? Por toda esa habilidad que tiene que tener, pues para girarse, para retorcerse, para moverse, para regatear y para hacer absolutamente todo. Bueno, ya estáis viendo, no le he tocado la posición preferida, ¿vale? Que es MCO, no le he añadido ninguna cartita ahí. Y básicamente ese va a ser su entorno, ¿vale? No hay mucha posibilidad de juntarlo con otros jugadores noruegos, aunque sí que lo podéis juntar con alguno que otro. También lo podéis juntar siempre con leyendas, ¿vale? Pero no es un jugador que, lógicamente, si tenéis leyendas en el equipo, quiero decir, quizás, pues hombre, haya cosas mejores, ¿vale? Que Odegaard. Pero bueno, en principio esto es lo que hay. Y vamos a ver los atributos, ya veis que tiene 80 en aceleración, que es superior a su velocidad, ¿vale? La aceleración que tiene, por eso cuando salgamos de un regate siempre lo va a hacer con efectividad, ¿vale? Luego tenemos el tiro, la posición de ataque, bueno, pues ya estáis viendo un poquito, ¿no? Es un poco esa media de 75, ¿no? No da pa' más, no es que tenga una finalización superior o una potencia de tiro increíble, no. Simplemente se mantiene en esa media. Los pases, eso sí, le hemos subido con la carta de química los pases y nos da más 10 en visión, más 10 en centros, más 5 en precisión de falta. Voy a hablar de eso, es importante. Ya veis que tiene precisión de falta 83 y, bueno, he metido algún que otro gol con él, ¿vale? Pese a que no tiene mucha potencia de tiro, es muy efectivo, así es que si no tenéis una plantilla muy cara, ¿vale? Y queréis utilizar este jugador, bueno, tener en cuenta que Odegaard, ¿vale? Tiene buenos números para tirar faltas, ¿vale? Ya os lo adelanto porque yo he marcado varias con él. Bueno, le sube, fijaros, el pase largo más 15, ¿no? O sea, con esta carta de química. Bueno, yo creo que es muy importante estos números en pase porque es un MCO y realmente es lo que necesita, ¿no? Pase, ¿no? Buen pase. Y luego los regates, pues los regates, fijaros, ¿no? Lo que hablamos de la agilidad tiene 85. Control del balón 85. Esos son números brutales, son muy buenos. Y encima, con esa carta de química de artista, se lo subimos más 14 la agilidad, más 5 la anticipación y más 10 el regate. Bueno, la defensa, qué deciros, ¿no? No tiene mucho sentido, no importa mucho, ¿no? Hablaros quizás un poquito en su físico la resistencia, que es lo único que le sube bastante, ¿no? A 80. Y, bueno, dentro de lo que cabe, si le ponéis la química buena, ¿vale? Y lo rodeáis de jugadores que le hagan tener química 10, bueno, pues estos serían sus números con carta de artista. Y la verdad es que va, francamente, bien. No os puedo decir nada malo de él, ¿vale? No os puedo decir nada malo. Y luego, sus rasgos, por supuestísimo. Es jugador de hierro, o sea, no se los lesiona así porque sí, ¿vale? Tiene el rasgo clase, para mí, fundamental, ¿vale? Para un MCO. Es creador de juego. Tiene el tiro con el exterior, ¿vale? Apletando el LT podéis hacer un tiro con el exterior con él. Y regateador técnico. Bueno, pues esto básicamente es lo que es Martin Odegaard. Es, ya digo, ¿eh? Es un jugador muy, muy, muy bueno. Me ha encantado, me ha maravillado, ¿vale? Ya digo que ya lo había utilizado el año pasado y por eso, ¡fum! Fui a piñón detrás de él, ¿vale? El año pasado que jugaba en la Real Sociedad. Y este año, además, con esa carta de MCO, ¿vale? Pues, fenomenal. Si os parece, hasta aquí ya acabo con la review. Si tenéis alguna duda, cualquier cosita, me lo dejáis en la caja de comentarios, ¿vale? Intentaré contestaros. Ya digo, no creo que tengáis problema con este jugador. Es un jugador barato. Es un jugador que si no os gusta por el motivo que sea, pues siempre lo podéis vender. Incluso descartar porque no vale gran cosa. Y utilizar para un SBC que, recuerdo, tiene buena media, 83. Y nada más, ¿vale? Dejad ahí un like si os gustan este tipo de reviews. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur, agur. Agur, 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 agur. Don't go so soon until you're mine. This will not end, I'm stopping time. Just me and your arms I'm up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!